Hola, 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 soy yo Diego otra vez, después de mucho tiempo, si no soy Diego es porque la verdad me llama hueva, pero pues estoy detrás aquí, así que pues, bueno en el video de hoy vamos a, bueno voy a hacer un dibujo y pintarlo con todos mis materiales de color verde, así que los tengo acá con la verdad que se los muestro y pues sí, eso es todo, pero solo quería hacerlo ya, tiene muchas ganas de hacer algo así y pues vamos a ver qué tal sale y a mostrarles los materiales Bueno amigos, así ha quedado el boceto no sé realmente qué, quién es o qué hice, pero bueno, se me ocurrió con toda esa onda de colores verdes y mucha vegetación, ¿sabes? y pues, no sé, dije, quedaría bien hacer como un tipo brujo o mago, no sé, como un ambiente de plantas, como si estuviera dentro de un bosque y pues así quedó, está chido y pues ya solo queda ahora pintar, que es el verdadero reto así que, nos vemos ya pintando Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues ya terminé las hojitas de ahí. Quedan bien chidas, se ven mejor en persona. Pero pues, ahí está. Utilice estas cosas de aquí. Los cinco materiales. Ahora me quedan todos. Voy a ver si los puedo utilizar todos porque sí son muchos. Entonces, vamos a seguir. Gracias por ver el video. 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 Y pues eso es todo por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.